Música No, era macano, era muy jodón, muy bromista, pero en la intimidad. No, tuvimos nuestros encontronazos terribles cuando él era militar y mi hermana y yo militábamos por los estudiantes, en esa época fue brava. ¿Él no quería que usted militara? No, ¿qué va a querer? No, porque él era militar, él estaba para reprimir y nosotros metamilitar las dos. ¿Dónde militabas vos? Yo en Derecho. ¿Ah, en la Federación Estudiantes? Sí. ¿Y tu hermana? En Bellas Artes. ¿Y la mamá que le seguía? No. ¿Y tu mamá qué decía de la militar? Y mi mamá trataba de interceder, que los almuerzos fueran más apacibles, que no hubiera la pelotera. La ética, la coherencia, y creo que hasta Boiza respeta eso, sobre todo su coherencia y su ética, que siempre la mantuvo, no anduvo haciendo cosas raras, no, no, no. Y eso creo que es lo que quedó en la gente y eso es lo que creo que justifica que el entierro, lo que empezó siendo un entierro común cualquiera, se transformó en un río de gente. Era impresionante. No entró la gente, quedó gente afuera del cementerio central. Porque el cementerio central lo cremaba. Ahí había que dejarlo, se buscó la solución de dejarlo en el Panteón Nacional y que de ahí lo llevaran a cremar, porque en aquel momento había un solo crematorio, que funcionaba, no me acuerdo dónde, por Burgues, por ahí creo que quedaba, pero era uno solo. Ahora es tanta la gente que pide para cremarse, que ahora están limitando un poco porque... Claro, además solucionás muchos temas. Recién me decías que tres meses después de su muerte, el Frente gana por primera vez. Sí. ¿Cuál es ese análisis que vos haces? Se ganó porque papá murió. Que la muerte del papá movió a mucha gente que no era Frente Amplista a votar al Frente en homenaje a un hombre que había sido siempre muy coherente. Ah, yo estoy totalmente convencida. Sí. 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 Sí.